Sí, es que primero lo habíamos... Hola, me llamo Icrania Rivas, tengo 10 años, oye, en ese año estamos en 2010, en 3 años liberaron este video y va a ser en el 2013. Bueno, yo creo que con neto, con neto, es un buen helado, es muy bueno, me recomiendo mucho que lo compren, bueno. ¿Qué? Sí. Bueno.